Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más En este video les traigo un super mega video, estoy muy feliz por esto Como vieron en el título, estamos abriendo una muñeca que cuesta un riñón literal Es mi muñeca más cara, viene desde Brasil Normalmente nunca le digo los precios de las muñecas, pero de estas sí se lo voy a decir Esta muñeca costó más de $1,600 dólares Creo que ni mi riñón cuesta tanto Y bueno, estoy acá afuera abriendo esta muñeca por la razón de que aquí hay luz natural Aquí se va a ver cada detalle de la muñeca, se va a ver super claro Y bueno, traje este peluchito acá para que acompañe a abrir esta muñeca Viene toda de rosada, así que está muy cool Y claramente tenemos a mi bebé toddler, que es mi primer bebé toddler por acá Que es ella Esta bebé no iba a ser la primera bebé toddler, no que iba a ser la que viene de Brasil Pero esta muñeca fue como muy complicada Vamos a abrir la caja y les voy a ir contando Esta es la caja literal Mientras la abro, quiero contarles Esta bebé la ordené yo a finales de diciembre Y me vino hasta en junio La artista se dilató muchísimo en hacerla Bueno, no se dilató muchísimo, no que empezó tarde en hacerla Porque tenía más pedidos, me dijo Uy, lo difícil que está abriendo esta muñeca Otra cosa también que me asusté muchísimo Pensé que la muñeca no me iba a venir Porque había huelga en Brasil y nunca enviaban el pedido Y yo como que, ¿será que me la retuvieron? Yo tengo que ir a buscarla Ok, no, yo me asusté muchísimo, pero era huelga Yo no sabía que era huelga hasta que le escribo a la vendedora Y le digo, ¿qué pasó? Mi muñeca no se mueve Y me dice, oh, es que hay huelga Y yo como que, ah, ok Guau, pero qué presentación de la caja Es la primera vez que tengo una bebé con esta presentación Bueno, qué esperaba, ¿verdad? Cuesta un riñón Ay, qué lindas las cosas caras No, pero, ¿saben? Me sorprende lo protegido que viene la muñeca Porque cuando yo encargué la muñeca de Reino Unido No venían así de protegidas, literal Y creo que Reino Unido está más lejos, ¿o no? No sé No sé, creo que sí, porque es el otro lado del mundo Supongamos que sí ¿Están listos? Estoy súper nerviosa Me encanta la presentación que trae Ay, qué nervios Esta bebé no traes Porque siempre se cae cuando estoy abriendo una bebé Se me caeron Pero bueno, vamos a ver Vamos a abrirla Ya ni me acuerdo lo que estaba diciendo Ay, Dios mío Esta bebé no traesaban en la cabeza Eso iba a decir Uy, ¿están listos? Espere Ay, no, no estoy lista Ah, ok, ok, ok Uy, ¿le puedo ver? Estoy a la vista, ¿no? Yo no la he visto Yo no la he visto Vamos a ver Vamos a mirar la cara de Westivo bien tapada Vamos a ponerle esto así Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Esta es la bebé del riñón Ay, Dios mío Ay, Dios mío Yo la quiero ver Nunca saco la muñeca primero Pero hoy la vamos a sacar de primero Mis perrojas no van recorriendo Eh, no la han visto Viene todo a doblar Pero, uy Ok, le he puesto el papel otra vez Para apreciar la cajita No Bueno Me voy a dar el gusto Y voy a sacar a la muñeca De primero Antes de sacar todas las cositas Ok, vamos a sacar la muñeca primero Yo sé que no han visto la... ¡Tyler! ¡Papa! ¡Vente! Yo sé que no han visto la cara Porque no se las he mostrado ¡Uy! ¡Wow! ¡Uy! Es que es parada No me acordaba que es una bebé parada O sea No es como que sentada ¡Ay, Dios mío! Pero esa muñeca está... ¡Se tambalea! ¡Ay! ¡Parate bien, hermana! ¡Mírate! ¡Se tambalea! Parece que está borracha A ver, a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, no te me tambalees Por favor ¡Wow! Pero me gusta Que la... Que traiga todo esto Papelito para cubrirla ¡Es linda! ¡Ay, pero...! ¡Se tambalea demasiado! ¡Miren! ¡Wii! 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 No tienes que tambalearte ¡Vales mil seiscientos! ¿Cómo la paró esta... Esta mujer en la foto? ¡No sé! Ok Vamos a acostumbrarnos Ok, vamos a ver la cara Espérense Vamos a ver los brazos Ok, vamos a empezar Por mostrarle las piernas Vean Los zapatos Son gigantescos Esta... Esta no es piernas completas Esta sí Vamos a ver la manita Ta-ta-ta-tó ¡Ay! Trae una pulserita Pero qué cosita tan bella Obviamente sí está mejor pintada Esta Que esta Y vean la carita ¡Oli! ¡Hola! Esta es nuestra bebé nueva Ok, vamos a quitarle esto que tiene en el pelo Me pregunto si se sienta Como que sí se sienta Pero como que... Ah, sí se sienta Ok, ya se ve Esta es mi segunda toddler Esta es la muñeca O sea, de mis sueños Literal ¡Wow! A ver ¡Uy! ¡Uy! El pelo está muy lindo ¡Wow! Es súper rubia En la foto no se miraba tan rubia así Literal ¡Wow! Es muy linda Es como súper gringuita Es muy gringa Es muy gringa ¡Wow! Vean Vean esta muñeca ¡Pero qué cosa tan bella! ¡Ay, por Dios! ¡Qué bella! ¡Wow! La verdad es muy linda Vean Aquí tengo a mis dos bebés grandes ¡Ah! Es hermosa Vean Parece una bratz De esas pequeñas Ok La verdad no sé Cómo haría yo Para parar esta muñeca Porque se me va Y literal La vendedora La paró súper bien Y a mí no se me para la niña ¡Ay! A ver Perdón Estamos acostumbrándonos a ti Vamos a quitarle un zapato Tengo la duda de cómo se ve sus piecitos Vamos a quitar los zapatos de último Está como difícil hacer esto Vamos a ver aquí Vamos a ver qué nos mandó de interesante Nos mandó estas pantuflas preciosas Vean qué belleza Vamos a abrirla ¡Wow! ¡Uy! ¡No puedo! ¡Ey! ¡Dios mío! ¡No puedo! Estas pantuflas preciosas Oigan Pero esta bebé Sí tiene los pies Súper grandes ¡Vean! Es que son gigantescas Las pantuflas Están hermosas Nos mandó ¡Ay! Yo quiero ver el certificado No tengo ni idea de cómo se ve ¡Ay! No quiero No quiero No quiero Arruinarlo Despacio Despacio ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Sugeiri! ¡Ya hay una nota! ¡Sugeiri! O sea, de por sí no entiendo la letra de carta Y esto está en portugués Pero gracias Gracias Uy, a ver Tiene el nombre del artístico Que profesional Profesional Si así se dice ¡Ay! Con la foto de ella Pero qué cosita El nombre No le puse nombre Porque Por la razón Que No le tengo uno todavía Estoy decidiéndome Y Este es Los cuidados del bebé Como pueden ver Está en portugués Porque es una bebé Portuguesa Es hecha en Brasil Ella es portuguesa Ella es brasileña A ver Uy Las diademitas Vean Ay, me encanta Que traigan el signito así Trae dos moñitos Esta diadema Esta otra Súper hermosa A ver Ay, se le salió Ay, el chupete Este chupete Está hermosísimo A ver Wow El chupete Está precioso Niña Tan grande Yo usando chupete Ok Vamos a ver Esta es ropita Yo creo que acá Venía el chupete Les juro que yo no abrí eso Venía abierto así Aquí venía el chupete Y esta muñeca Está hermosa La muñeca ¿Listos para ver la ropa? Ay, se rompió Bueno, no importa Es ok Vamos a ver la ropita Vamos a ver Esta ropita Es de Brasil Así que estoy como Emocionada por ella A ver Wow Pero sí que usa ropa grande Vean esto Es gigantesco Aparte que estira mucho Está linda A ver A ver Uy Estos chorcitos Wow Es grande Vean Esto es gigantesco Wow Oh, la camisa No vi la camisa Esta es la otra camisa Wow Está muy cool Tom No hay nada más Oh, oh Vean Y esto Esto es un chupete Como extra Esto está muy cool Aunque ya no tienen La boquita abierta No tengo uno de estos chupetes Así que eso está cool Lo podemos usar Para la bebé La otra La Danai Ella tiene medio abierta La boquita Esto está muy cool A mí me gusta Ay, qué lindo Y bueno Démosle la bienvenida A nuestra nueva bebé Reborn Está preciosa Se parece a mí, ¿verdad? Obvio Vean A mí me encanta Y bueno, chicas Espero que a ustedes Les haya gustado La nueva bebé Porque es la nueva Integrante de la familia Ya con esta bebé Ajustamos Trece bebés Reborn Trece Imagínense Esta es la bebé En sueños mía Espero les haya gustado No se olviden de darle like A este video Para que yo haga muchos videos Con ella Y con estas dos bebés acá Nos vemos a la próxima Y un besote Y los amo muchísimo Bye 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 bye